La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica, crónica, transmitida principalmente por vector conocido como chinche vesucona y es causada por el protousuario tripasonoma cruzi. Se trata de un padecimiento que, por lo general, ocasiona síntomas años después de que el insecto infectó a la persona, lo que complica la detección oportuna, señalaron especialistas de la Secretaría de Salud. El principal mecanismo de transmisión es vectorial por chinches con alimentación hematófaga y ocurre al depositar sus heces infectadas en heridas de la piel o sobre mucosas. A largo plazo, 30% de pacientes puede tener daño crónico e irreversible en el sistema nervioso, digestivo y cardiovascular, con complicaciones como aneurisma, miocarditis, insuficiencia y trastornos del ritmo cardíaco. El resto, es decir, 70% de las personas que se contagia no desarrolla síntomas, aunque algunas pueden presentar fiebre, hinchazón, tos, lesiones cutáneas y dolor abdominal o de cabeza. La detección y el tratamiento de niñas y mujeres en edad fértil es esencial para detener la transmisión congénita transplacentaria. Esta enfermedad es curable cuando el tratamiento con medicamentos se suministra en la fase aguda de la enfermedad durante los siguientes días después del contagio. Es endémica en 21 países de las Américas y afecta a un estimado de 6 millones de personas en la región, donde cada año se registran en promedio 30.000 nuevos casos, 12.000 muertes y 9.000 infecciones en niñas y niños que se contagiaron durante la gestación. Entre las medidas de prevención se encuentran la realización de estudios entomológicos para conocer sobre la distribución del vector y el riesgo de infección para la población, rociado de las casas y sus alrededores con insecticidas de acción residual, mejora de las viviendas y limpieza para prevenir la infestación por el vector, medidas preventivas personales como el empleo de mosquiteros, buenas prácticas higiénicas en la preparación, transporte, almacenamiento y consumo de alimentos.